Autobús del desayuno. Las niñas abren la boca para el Expreso Hotcakes. Chaca, chaca, chuchu. ¿Es un tren o un autobús? Sí, acláranos. ¡Tiene autobús! ¡Decídete! Lo que le haga comer algo que no esté cubierto con aderezo ranch. La bebé llora March. Maggie, esta fase del aderezo ranch debe terminar. No voy a cambiar. No más aderezo. La bebé gana de nuevo. ¿Quién está a cargo aquí? Este bote necesita un capitán. Oigan, ¿yo? Alerta, alerta, enciende el teléfono. Interrumpimos la juez bruja para una transmisión de emergencia. Una catástrofe ambiental ha sacudido a Springfield. Un enjambre de orugas ha detenido todas las actividades. ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡De pelos! ¡Ah! ¡Qué asco me da! Esta superespecie invasora, conocida como sorbedora holandesa, ha cubierto nuestra ciudad con una infernal tormenta roja de patas, ojos y pelusa. Estoy con el profesor John Frink, director del COA, Centro de Orugas Asquerosas. Profesor, ¿qué información puede darle al público profundamente asqueado? Bueno, ninguna. La oruga sorbedora holandesa es muy irritante para la piel humana y califica con nueve en la escaladea asquerosa, repugnante y no sepunda. ¡Ciudadanos, conservemos la calma! ¡Ah, están en mi cabello! ¡Quítanmela! No hay crisis que no podamos enfrentar con tranquila dignidad, reposo calmado y con postura silenciosa e inmóvil. ¡Ay! Todas las escuelas, negocios y caminos están cerrados. ¡Springfield está en aislamiento! ¡Aislamiento, día uno! ¡Yahú! No hay escuela. ¡Ni trabajo! Este no es un día libre como cuando hay nieve o ensayos sistemáticos. Este es el tercer desastre único en un milenio de este año. Las alarmas en Twitter han enloquecido. El sarcástico Twitter las convierte en memes y el Twitter de la conspiración las cree. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Por qué no hacemos algo para distraernos en el aislamiento? Una divertida actividad familiar. Debe haber un mundo de pasatiempos divertidos. Hornear pan, rompecabezas o crear una banda de jazz familiar. El punto es que podremos pasar un tiempo significativo juntos. ¿Carne, postre o desastre? Jueces, ¿esto es carne, un postre o un desastre? ¡Carnes! ¡Postre, postre, postre! ¡Postre, postre, postre! ¿Voy a votar por... ¿Carne? Bien, si te equivocas, el hospital para niños San Judas perderá el millón de dólares que ya ganaste para ellos. ¿Y? Es hora de revelar la verdad. Esta carne... ...es postre. ¡Ahógate en tus mentiras, carne falsa! ¡Otro episodio! ¡Otro episodio! ¡Otro episodio! ¡Adelante! ¿Qué estás haciendo, viejo? No toques ahí. Te vas a salir. ¡Ay, no! ¡Lo tenías! ¡Lo tenías! ¡Ahora vuelve dos arriba! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Yo sé lo que hago! ¡Suelten! ¡Nos van a descomponer! Salir. Use contraseña para entrar. ¡Se saliste! Cabernario de dedos grasosos. Dime que sabes la contraseña. ¡Go! ¡Estamos atrapados! ¡Todos juntos! ¡Y sin nada que ver! ¡Todos juntos! Bueno, ya. Tranquilos. Es hora de dormir. ¡Descuiden! Mañana terminará el aislamiento y todo volverá a la normalidad. AISLAMIENTO DÍA 2 ¡El aislamiento debe terminar! ¡Las calles son seguras! ¡Ay, me eliminas! Gracias a todos por descargar Chatipo, el servicio de video de conferencias que es gratis, a condición de que vean algunos anuncios. En la transición al aprendizaje en línea, espero... Busca las apuestas más amigables con los usuarios en línea. Pruebe oddmonster.crypto. Con mucho gusto. Reglas de Rugby. Mmm. Wow. Comencemos. Rugby de Nueva Zelanda. Ay, sea lo que sea el Rugby, Wellington apesta. Mmm. Algún idiota dejó su cámara encendida. Mamá, la escuela terminó. ¿Puedes hacer tu famoso macarrón con queso en el tazón del osito panda? ¡Miren eso! ¡Puedo espiar a Skinner! Sí, Mor, finge que no eres un niño inútil mientras el primo Peter nos visita. Tía Agnes. Una disculpa por mi estancia indefinida. Aunque, si he de estar aislado, agradezco que sea con la mujer más amable y delicada que conozco. Oh, qué buen muchacho. No como... ¿Cómo podría alguien educado por una mujer tan increíblemente encantadora como tú convertirse en una cargasí? Él no camina a la tienda porque les teme a los magos callejeros. Bien, Maggie, hay aislamiento y ya no tenemos aderezo ranch. Pero si pruebas uno de estos, el hada de los aderezos vendrá y dejará una moneda bajo tu almohada. ¡Mi esmoldecito! Que empiece la cuarentena. Contraseña súper secreta. No. Sexy March. No. Sexy Bernice. Homero, Maggie no come nada sin aderezo. ¿Puedes ver si el vecino tiene un poco? ¿Pero y las orugas? Bueno, esta plaga de insectos es como un presagio del final, ¿sí? No espero que los justos asciendan a Dios mientras los malvados van al infierno. Pero, si eso pasara... Cinco minutos de aislamiento y los santurrones están listos para renunciar. No sé qué me emociona más, la felicidad eterna o usar mis suministros para el día del juicio. Nada que Ned Flanders no pueda solucionar. ¿Cuánto tiempo llevas planeando enloquecer? ¡Aquí estamos! Ahora dame la comida destinada a la supervivencia de tus hijos. Esas son salsas como para un año. Oye tú, bigotes, bombeale baboso. El mercado Flanders está cerrado para ti, señor saltamontes. ¿Es todo lo que te dio Ned? ¿Se lo pediste amablemente? ¡Mi amor! Creo que si lo raciono con cuidado, impedirá que Maggie enloquezca por un día o dos. Pura salsa ranch. ¿No perdieron el aislamiento? ¡Podría durar meses o para siempre o más tiempo! AISLAMIENTO DÍA 3 Oh no, oh no, no es bueno. Ya está haciendo efecto el aislamiento. Se está enloqueciendo. Infraestructura. March, Lisa está haciendo ruidos otra vez. Lisa, ¿violaría el espíritu de la salud mental y la atención personal si pudieras callar tus sentimientos? Los científicos dicen que se comerán nuestras cosechas. ¡Ya no habrá col rizada! Necesitamos alejar a Lisa del internet. Ve al ático y dale. ¿Ya sabes qué, Homero? ¡Feliz Navidad, hija! Papá, ¿por qué me das mi gran respuesta? ¿Qué regalo ahora? ¿Por qué Santa lo trajo antes este año? ¿En serio? ¿Por qué? Porque no le queda mucho por vivir. Papá, el mundo se está derrumbando. No puedes distraerme con un juguete. ¿Qué decías? Distraída, distraída. Distraída, distraída. El mejor regalo de Navidad. Este es el Festival de la Flor de 1958. El pétalo oficial ese año fue la Malva Rosa. ¡Fascinante! ¡Fascinante! Y dime, ¿por qué estaba ahí Marilyn Monroe? ¡No! ¡Esa soy yo, Salamero! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esta exquisita colcha? Oh, es un viejo legado familiar. Las colchas hechas a mano son muy valiosas. Bartó sí que se va a divertir. ...valiosas estos días. ¡Oh! ¡Oh! Generaciones de mujeres Skinner contribuyeron con imágenes de los hijos que las decepcionaron. Irradia una belleza intacta por el paso de los años. Como su creadora. Es tuya. Quiero que la conserves. Mamá, me prometiste esa colcha. No puedes regalar mi legado. Puedo regalar lo que quiera a quien diga cosas lindas, ¿sabes? Es que en el aislamiento no hay mucho por hacer, la verdad. ¿Qué me dio Seymour por mi cumpleaños? ¡Media computadora! ¡Sin teclado! Eso es una tablet. Tiene pantalla táctil. Pfff. Pantalla táctil. Me suena inventado. Como su primera novia. Tú conociste a Charlene. Escupiste en un pañuelo y le quitaste el maquillaje. ¡Ja, ja, ja! Oigan, después del yoga, iremos por comida Thai vegana. Y veremos esa clínica sueca de bioma intestinal. Pero primero, vamos a subir por la escalera mecánica ¡Oh! ¡Es un día de chicas! ¿Quién quiere una taza de té, boba? ¡Yo quiero! ¡Esto se siente muy bien! ¡Tal vez mamá tenga razón! ¡No necesito alarmarme! ¡Oh! ¡Pero claro que sí! ¡Oh! ¿Estás viva? ¡Lisa! ¿Cómo puedes...? Ya perdió la cabeza Es, ay no sé, jugar mientras el mundo se derrumba a tu alrededor ¿Por qué estás hablándome? ¿Cómo sabes lo del aislamiento? Lisa, nacimos para comprar, pero no somos inconscientes No, desde luego, pero... Es tan difícil sentirse presente ahora, ¿verdad? Sabiendo que esas cosas están ahí ¿Podríamos no hablar de las orugas? Esta es la primera vez en dos días Los noticieros haciendo su trabajo Es que me siento libre de ansiedad ¡No puede ser! ¡Las orugas causaron una escasez de lechuga! ¡Alejaron a los manifestantes de la barra de ensaladas! ¡Qué ansiedad! ¡Ah! Esta es la nueva normalidad Se tenía que decir y se dijo ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Aislamiento, día 4 Mira, Maggie Papi tiene un delicioso aderezo ranch para ti Ahora es tu turno Mayonesa Linda, Maggie Papi, genial Mira a Ned Sus hijos no saben lo que es vivir en un mundo sin aderezo Pero enojarse no ayudará a nadie Voy a ser más generosa ¡Ay, diablo! Esta noche en... Todo se va por la salsa ranch Traremos al sótano de Ned y nos robaremos todo ¡Mi amor! ¡Trae las cizallas! Propiedad de Ned Flanders ¡Madre! ¿Cómo puedes regalar mi colcha a este taimado Adonis? Agnes, atesoraré la colcha como mereces ser atesorada Como tú mereces ser atesorada ¡Oh, tú! Te haré otro sándwich de salchicha alemana ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Miren eso! Esa colcha era la manta de seguridad del bebé Skinner Mi amada colcha, nook, nook Es como si fuera un reality Skinner está llorando ¿Puede hacer eso? ¿Esa colcha era su mantita? ¿O no? ¿No le quitas a un hombre su mantita? Haz que Don Camisa Púrpura deje de llorar Y se siente ante su escritorio a decretar el recreo No, amigos, no haremos esto No nos interesa para nada Skinner No lo veremos como un ser humano Bueno... Bueno, ya basta No puedo creer que diga esto Ayudaremos a nuestro director a recuperar su frazada ¿Alguien tiene deseos de ir de compras? No hay tiempo, Lisa Construimos una barricada por si las orugas logran entrar Se ve muy segura ¿Cómo desearía estar ahí con ustedes? Y eso que solo es el día 4 Hola, niña Bienvenida seas Ay, no estoy manejando bien el aislamiento Ay, me quiero volver chango Ay, me quiero volver chango La mejor salsa de la ranch Y la rosada Tiene mucho, no se va a dar cuenta Siempre una tristeza es El otro verso ¡Fuerte cantaré! A quienes estén ahí abajo robando mis suministros El fin del tiempo se acerca Pero sucederá antes para ustedes Si he de ir al infierno Me las llevaré conmigo Es que debo dejar de diluir las bebidas Oye, loco Por aquí Homero Simpson Aquel que le roba a su vecino Sufrirá por el mazo vengador Lectura del libro de Flanders Ahora cálmate La salsa no vale Net, hay que respirar profundo ¡Y ataque ranch sorpresa! Moriré antes que no llevarme lo tuyo No, no olvídame ranch Toma el aderezo Si no me salvo Dile a Maggie Que fue por su culpa Chile Apocalipsis Nillos Armagedón Pretzel suaves Dujos ¿Quieres probar? Pues prueba Premio o castigo Niños aislados de Springfield Salvaremos la manta del director Con el poder de lo más inútil en la tierra Aprendizaje remoto ¿Monts? Adelante Número desconocido Aceptar Llamo respecto a un anuncio anónimo En comerciantes en colchas.com Ofreciendo una colcha antigua Hecha a mano Hmm Si yo tuviera esa colcha Bastante anónimo El precio sería considerable Oh, y está negociando El pez mordió el anzuelo Mi oferta es de 25 mil dólares Nelson Hice un títere para que puedas imitar Los chistes de los ventrílocuos No me interrumpas mamá Hablo en línea con un hombre adulto Oye, ¿eres menor de edad? ¡Qué mala suerte! No, casi lo teníamos No te venderé mi colcha, niño No te... Se cayó el negocio Después de todo el tiempo que he estado estafando a esta horrible mujer ¡Ja! Lo tengo Hola, primo Peter Primo Seymour Agnes Oímos todo lo que dijiste Aquí en mi maravillosa media computadora Que fue un regalo de mi hijo ¿Cómo te atreves a aprovecharte de mi dulce y confiada madre? Sobrevivió al intestino irritable Eres un buen muchacho ¿Y tú? ¡Largo! ¡Ah! ¡Es arrepentia! ¡Es precioso, arrepentia! No sé quién seas Pero te lo agradezco desde el fondo de mi corazón Skinner da asco 42 Comía de orugas Aunque eres tu precioso aderezo, vecini rijillo ¡Alto! ¿Qué nos ha hecho el aislamiento? ¡Alitas Búfalo! ¡Necesito alitas Búfalo! Ned Eres un maravilloso ser humano Que solamente ha mostrado bondad hacia nuestra desafiante familia Lo siento Esto es tu... La mejor combinación No, consérvalo, Marge Es hora de ponerle lo cristiano a la sobrevivencia extremista del fin de los tiempos Mi querido Homero, lo lamento Así yo también Necesitamos más muebles ¡Dame ese maneque! Eh, él es mi novio ¿Kevin Malibu? Me alegra servirte, mi amor Yo no puedo comer sin salsas No puede ser, esa cosa va a comérsela ¡No puede ser, esa cosa va a comérsela! ¡No puede ser, esa cosa va a comérsela! ¡No puede ser! todo lo que hacen cuando hay algo de optimismo llegan ustedes con malas noticias y listo a sufrir de nuevo ya no quiero volver a jugar con ustedes cuando todos estamos encerrados por quien sabe cuánto tiempo tenemos que decirnos que las cosas se van a resolver porque si todos nos decimos que saldremos de esto por alguna clase de más ya lo haremos y en una crisis no hay nada más poderoso que mostrar algo de empatía a quienes nos rodean eso es hermoso en realidad creen que esto terminará pronto el aislamiento será para siempre cuente con eso día 5 terminó el aislamiento la unión hace la fuerza miento nuestros peludos invasores se han guardado en capullos presumiblemente para siempre ahora que termina nuestra pesadilla regional surgimos parpadeando en el sol prometiendo seguir adelante olvidar y no aprender nada es difícil creer que podemos ir a donde queramos lo logramos chicos sabía que lo haríamos prueba superada bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo capítulo feria del puerto de springfield perros calientes perros no calientes fríos y rancios frituras la peor comida del país se queda en su cuerpo wow aquí en serio se ejerce la ley de importaciones enceste un enorme balón en un aro muy pequeño es imposible los premios llevan aquí 50 años vamos a ver a los artistas callejeros impresionante yo podría hacerlo con seis pinos si me dejaran usar un monociclo bueno si cree que es tan sencillo porque no me lanza otra cosa qué está loco no me puede lanzar a un niño oiga deje de lanzar niños ay amo los sábados vaya amo los sábados por fin puedo divertirme con algo que compré para mí un nuevo calentador de agua con otros cinco calentadores de agua nos darán uno gratis una puerta misteriosa es como si hubiera un sauna aquí hay un sauna aquí debió ser instalado por el dueño anterior esta casa está llena de sorpresas pero esta es la primera buena no puedo esperar a decírselo a todos ay esto es ideal cielo gracias por decírmelo espero que no te importe que haya invitado a lenny y espero que no te importe que haya invitado a carly a mo si mi invitación no decía nada sobre toallas así que creo que lo haremos como los escandinavos tal vez me quede callada durante un tiempo ay uy brocheta de cordero uy brocheta de pollo uy brocheta de fuego papá no papá sí ay agua gracias líquido para encendedor bello demonio ya tarde tarde a a a a a temo que su lengua estará en esa célula varias semanas tal vez sea un obstáculo en sus relaciones no lo será si él quiere que haga algo lo escribirá a ¡Cretino! ¿Qué dices? ¿Es algún cumplido? Sí, claro, es un cumplido. ¿Lo es? ¡Oigan, amigos! ¡Miren mi cumplido! Hospital de Springfield, unas semanas después. Ahora, Homero, ¿cómo quieres que te la quite? ¿Rápido o despacio? Entendido. ¡Oh! ¡Yo quería lo segundo! Oh, creo que me confundí de señal. Haré una nota en tu expediente. Antes de que no hablas con claridad. Al menos puedo comer de nuevo. Mmm, cereza. ¡Ay, ay! ¡Demasiada cereza! ¡Uy, limón! ¡Contraresará la cereza! Doctor, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, tengo una idea, pero para estar seguros haremos estudios muy costosos. ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm. El Dr. Heaver siempre es la solución. Mmm. El fuego quemó tus viejas papilas gustativas exponiendo las nuevas. ¡Oh! Esta será nuestra tarjeta de Navidad de este año. Homero, tu lengua es muy sensible. Las especias más suaves lastimarían tu lengua. Hasta un taco podría volverte loco. Ja, 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 ja. ¿No puedo comer tacos? No me digan. Lisa, ¿qué día de mayo es hoy? Cinco. ¡Ay, ay, 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 ay! Prueba estos betabeles. Les quité lo rojo. ¡Oh! Marsh, pero aún puedo probar el rosa. Papá, tengo algo para ti. Se siente como comida, pero no tiene ningún sabor en absoluto. Es macarrón con queso de la cafetería de la escuela. La comida más insípida conocida por el hombre. ¿Qué más tienen? Cubos de... Uy, pero no va a la escuela a estudiar, sino a comer. Tofu, síndwiches, chile con queso cottage. ¡Ay, blandigalletas! Crema de vapor. Adivina qué es. ¿Y quién inventó esos nombres? Escritores de comedias que ahora trabajan en nuestra cocina. La regla que teníamos en Carlos a cargo es que Carlos siempre debe estar a cargo. Oh, sí, tiene sentido. Es una gran regla, gran regla. Tarjeta. 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 No tengo. Papá, ¿qué haces aquí? Hijo de... Hoy en adelante comeré todos los días aquí en la escuela contigo. ¿Qué? ¡No! Ay, por favor, tranquilo, no te avergonzaré. Tres dólares con ochenta y cinco centavos. Eh... Ay, pagaré con trabajo. ¡Descuida, no te avergonzaré! Entonces, sirva la gelatina. ¡Oh, soy grande y amarillo y gelatina! ¿Sirvo? ¿Siervo? Hoy no fío, mañana sí. ¿Eres niño? ¡Sólo pídemela, amigo! ¡Sólo pídemela! ¡Oye, amigote! ¡Sierveme un platote! ¡B-b-b-b-b-b-b-b! No hay gelatina para ti, Bart. No te dejará dormir, como hace días cuando te fuiste a dormir conmigo y mami. ¡B-b-b-b-b-b-b! Niño, vine a comer, no hacer conversación interesante. Oye, ¿tienes que estar en mi escuela? Ya es malo que yo esté aquí tres días a la semana. Bueno, sé cuando no me quieren. ¿Se me quieren? No. Oh. Hola, soy Homero Simpson. ¿Puedo sentarme con su hijo? El mío da asco. Ciertamente nos enorgullece, Noah. Es un excelente estudiante. Noah, capitales de estado, orden alfabético... ...de inmediato. Albany, Annapolis, Atlanta, Augusta, Austin, Baton Rouge, Bismarck, Boise, Boston, Ciudad Capital, Ciudad Garson. ¡Guau! El niño le tiene miedo. Por eso estoy aquí, para que tenga buenas calificaciones. Ay, 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 ¿viene a la escuela para que tenga buenas calificaciones? ¿Y para qué les pagamos a los maestros esos enormes salarios? Bueno, me... Son dos expectativas totalmente diferentes. Me involucro demasiado, pero algún día su hijo será el chofer de mi hijo. Bueno, espero que su hijo disfrute ser transportado por el presidente de los Estados Unidos. ¿En serio? Veamos qué está haciendo ahora el futuro presidente. Sí, no creo que muchos presidentes hicieran eso. Tal vez... Bart o presidente. Johnson ya sabe al final. No es culpa de su hijo. Es suya. Tiene que mirar sobre el hombro de su hijo para que tenga éxito. Se llama ser padre helicóptero. No tengo que ser helicóptero de bar. Tengo un plan de respaldo llamado Lisa. Ay, claro, la de segundo grado. Es muy lista. Pero, ¿cómo podría ser exitosa si no es popular? ¿Les importa si me siento aquí? Eso depende. ¿Qué estás conmigo? El plan B. ¿Qué estás comiendo? Papal horno, ensalada y una... Bueno, nosotras comemos desde en... ¿Esta silla está ocupada? No, adelante. Tómala. Y llévatela a otro lado. No puede ser. Mi hijo es un perdedor y mi hija una solitaria. Bien hecho, March. De relax en el sauna. ¡March! ¿Dónde estabas? Bueno, yo... No hay tiempo. Deduciré dónde estabas por una lista de posibilidades en mi cabeza. Eso tiene sentido. Prosigamos. Si no nos involucramos en sus vidas, Bart y Lisa serán unos fracasados. Fracasados que trabajarán para Noah. Noah. ¡Qué lindo nombre! Noah. 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 Hay que compartir el sauna. ¿No es tu trabajo preocuparte? ¿Tú crees? Si March no se preocupa por los niños, solo quedaría... ¡Yo! ¡Ayúdame, mayonesa! Miren a todos esos padres helicópteros. Espero que bar... El Popeye Fat. Lo está haciendo bien solo. No hay futuro en eso. No lo olvide, niños. El lunes es el concurso de modelos en madera. El patrocinador le otorgará al ganador de este año un bono de mil dólares para su educación universitaria. ¡Mil dólares! Eso es lo que vale mi casa. Bart Simpson, dime qué vas a hacer. Yo no sé. ¿Qué? Debo tomar el control de la vida de mi hijo. Veamos. ¿Qué puede construir? Club de francés. Ay, demasiado obvio. Tiene que ser algo de la tierra. Tú no sirves. ¡Perfecto! Nunca es tarde para cambiar. ¿El monumento a Washington? Mmm, monumento a Washington. ¡Me gusta la idea de Bart! Tú no estás en mi clase. Willy me trajo aquí. ¡Me equivoqué! ¡Lo hice! ¡Ayudé a mi hijo! ¡Helicóptero menos se aleja! ¡Cayó el halcón negro! ¡Cayó el halcón negro! Lisa, encontré este libro en la sección que ocurre con mi hija de la librería. Cosas que pensé que nunca jamás iban a pasar. Te dice cómo ser popular. Papá, si hago eso, seré la clase de persona que detesto. Hija, nuestro país fue fundado por una camarilla. El Congreso Continental. Los delfines nadan en camarillas. Esos son mis dos ejemplos. Bueno, son muy adecuados. Y para enseñarte cómo funciona este libro, te lo voy a demostrar con ratas. Probemos lo que el capítulo sí te llama desinsultos. Insultos disfrazados de cumplidos. Oye, tranquilo, viejo. Oye, Lenis. Requiere de mucho valor para usar tirantes cuando no estás en el circo. Bueno, eres muy amable. Oye, ¿dices que parezco payaso? Ay, me siento tan inseguro. Por favor, sé, mi amigo. ¿No ves? Funciona. Y los desinsultos son solo el principio. También hay envidiaciones, abrazos de odio, inundaciones de alabanza, ¿sí? Oigan, amigo. Eso no lleva a ningún lado. Amigos, ¿quién quiere helado de yogurts? ¡Yo quiero! Ay, lo lamento, Moe. No me refería a todos aquí. Espero que no te importe. ¡Ay, descuida! Si no vendiera alcohol, tal vez nadie vendría aquí. Y eso, mi querida Lisa, se llama la retractación de Toledo. Oye, no quiero herir los sentimientos. Lisa Hostile. ...sentimientos de otros. Entiendo. Bueno, tal vez no estés lista para este libro. Es para chicas más grandes. ¡Soy grande! ¡Ya soy grande! Uno de ustedes dijo algo malo sobre el otro. ¿Él lo hizo? Modelos y artesanías. Hijo, compras mucho pegamento, pero nunca compras modelos. Ah, es cierto, modelos. Un Messerschmitt M.E. 262, un 67 SSGTO y un Alfred D. Newman con brazos intercambiables. Queremos madera para modelar. Suficiente para construir un monumento a Washington. ¿Qué escala van a usar? ¿Qué colonia usa? Eso no le importa. No le importa. Queremos que nuestro monumento a Washington sea 500 veces menor que el real. Ja, 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 ja. ¿Monumento a Washington? ¿Lo piensan intentar? ¿A qué se refiere? ¿Y quién es usted? Soy el director de su hijo. El monumento a Washington es la elección de modelos más sencilla que hay. Y es como decir, no me interesa, mi hijo es un perdedor. ¿Pero qué, hijo? ¿Cuál es el modelo más difícil que hay? La vida es de retos. Mmm, pues ese sería la abadía de Westminster. ¡Atención, padres! ¡Niños y gente rara sin hijos! Mi hijo y yo construiremos la abadía de Westminster. ¡Ese hombre tiene que estar loco! Prepárese para frustrarse. No lograrán pasar del crucero norte. Ay, no es tan difícil. Solo tenemos que seguir las instrucciones. Empuje. March, el muchacho y yo haremos la abadía de Westminster. El hablador construirá una abadía. ¡Estupendo! Pero primero, como parte de la Operación Popularidad, Lisa y yo ofreceremos una fiesta. Decora tu propio celular en el patio. ¡Britney y Caitlyn están aquí! ¿Dónde está mi roció bronceador? ¡Veneno contra hormigas! Ay, ¿por qué siempre leo después las etiquetas? ¡Etiquetas! Chicas, lo tenemos todo. Pedrería, etiquetas, borlas. Todo para que esos teléfonos de 100 dólares parezcan juguetes de 5 dólares. Oye, Lisa, esta fiesta sí que es estupenda. ¡Eres feroz! ¡Jamás me habían llamado feroz! ¡Es dridente! ¡Ay, los halagos han cambiado! Te tomaré una foto con mi celular. Me pondré en mi escritorio. Voy a hacerte mi amiga en Facebook. ¡Confirma! ¡Confirmado! El mejor padre. Soy un gran padre para mis dos hijos. ¡Hola, niñita! ¿De quién eres, hija? Hola, muchacho. ¿Por qué no hago eso por ti? ¿No se supone que este es mi proyecto? Todos los otros padres lo hacen por sus hijos. Ahora apártate y yo me haré cargo. ¿Un poco más atrás? ¿Quieres que observa? ¿Aprenda? No, eso me pone nervioso. ¿Debo terminar el rincón del poeta o a trabajar a Paranoa con su candente mamá? Enrique séptimo. ¡Ay, ese no es Enrique séptimo! ¡Es Enrique sexto! ¡Estúpido, estúpido, estúpido! Homero, no te rindas hasta que... No hay que rendirse tan fácil, chicos. Termines mi querida abadía. ¡Jeffrey Chaucer! ¿Qué haces aquí? Estoy sepultado aquí. Pero quiero decirte que haces bien en hacer el trabajo de Bart. Eso es lo mejor para el niño. ¡Ese es un consejo terrible! ¡Ana de clips! Lo que hagas por tu hijo jamás aprenderá a hacerlo por sí mismo. Oh, ¿y dónde está ese encantador muchacho? Oscar Wilde. Homero, solo hay dos tragedias en la vida. Una es no conseguir lo que... ...que quieres y la otra es conseguirlo. Pero eso no tiene sentido. La experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. ¡Cállate! En estos días, el hombre conoce el precio de todo y el valor de nada. ¿Y qué pasó con Boo? Nada mal, ¿eh? ¿Podríamos destruir la verdadera abadía de Westminster para que se vea así? Ay, no hay vuelos a Londres hasta las cinco. Bienvenidos al concurso modelo del año de la escuela primaria de Springfield. Kenny, ese es tu programa. ¡Oh, lo vi una vez! Ahora jueces empiecen a deliberar. ¿Impecable, asombroso, inspirador, meticuloso? ¿Skinner? Esos modelos son obviamente el trabajo de padres metiches. El único modelo que me convence de que fue construido por un estudiante es este. Felicidades, hijo. Al menos tú seguiste... Ante toda la sinceridad. ...de las reglas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí lo tienen, perdedores! ¡Este helicóptero está a punto de despegar! ¡No! ¡Deja de hacer ruido! Yo no hice este horrible modelo. Mi padre lo hizo. ¿Por qué no nos dejan hacer las cosas nosotros solos? En palabras de Oscar Wilde, la experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. Yo lo vi también. Lo siento. Me dejé llevar. En adelante, lo único que haré por ti es firmar si quieres un arma. Al menos hice popular a Lisa. Lisa, odio esto. ¿Qué? Lo lamento. Esas chicas son agradables en la superficie, pero es difícil seguir siendo tan hueca. Espero que lo entiendan. Lisa, no perteneces ahí. Sí, ya me quedó claro. Lo mejor que puedo hacer como padre es no interferir. No, hay un término medio. Lisa, una bombilla está encendida o está apagada. No con un interruptor especial. Es lo que las compañías que los venden quieren que creas. ¿Qué pasa, Homero? ¿Qué? Traté de arreglar las vidas de los niños, pero en lugar de eso les hice tomar decisiones personales enrique. La pregunta es, ¿cuántos años llevas en esa una ahí? Que se duras por su cuenta. Pues yo sé de un lugar que hay en esta casa donde te puedes relajar. ¿El colchón donde duerme el perro en el sótano? No, lo doné al refugio para vagabundos. ¡Ay, estaba lleno de billetes! Bueno, yo haré que olvides todo eso. ¿Te sientes mejor, superpapá? Ay, sí. Se lo merecen. Ay, siento que he muerto y estoy en el infierno. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo capítulo.